muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de la voz flexia si el curso de blau flexia que a todos os encanta que lo sé yo y bueno que todavía no me conoces mira soy josé luís rodana estos ferris producciones o ferris el mago como quieras como más te guste o sea me digo a que me llames ferris que me llames jose que me llames por teléfono para gritos a voces como quieras pero caso es que me llames y si no me dejas un comentario por la broma y te suscribes bueno ya que estamos bueno hoy voy a hacer algo con un globo rosa ahora que se acerca el 15 de febrero el san valentín para todos los enamorados ya verás qué cosa más chula y si tenéis un montón de globos rosas y no tenéis que regalar algo sencillo rápido y que vais a quedar vamos seguro que el regalo más original no podéis encontrar queréis saber qué es lo que vamos a hacer pues un momentito y comenzamos bueno ya estamos aquí vamos a estirar nuestro globo rosa así bien estirado bien calentito para que luego no se nos estalle que si está de estallar se va a estallar igual de si no os preocupéis si se está ya pues bueno te echas unas risas de sobre todo cuando tu madre o tu hermana se asustía si del estallado así que procedemos al hinchado así por yo creo que por ahí va bien a los dejarnos cinco dedos estamos aquí vamos a coger 12 dedos o sea 55 y 22 12 por aquí una pelota de 2 y con esta pelota de 2 una orejuela oreja de oso o pellizco llámalo x otra pelota de 2 y otro pellizco oreja de oso de juena como quieras sigo acolchando y ahora necesitamos esto va a ser como el agarradero vale donde está la base esta que demos una vuelta de tres dedos aprox así pequeñito pequeñito tres dedos y vamos a hacerlo en plan gato tiramos y vamos a para nosotros y aquí vamos vamos a ver por el otro lado y hacemos lo mismo tres dedos tiramos Vale, ahora nos va a quedar algo así Esto vamos a acolcharlo Y lo vamos a subir aquí arriba Entre los dos pellizcos que hemos hecho Entre las dos orejas de oso O si esto fuese una espada Así Así Bueno, y esta puntita vamos a estirar Lo que es todo el aire hasta arriba Sí, pero vamos a dejar Cosas así de un dedito Que es el que nos va a venir bien Para girarlo aquí Darle un par de vueltas Y esconderlo por ahí Y no se verá Y ahora con esta parte Nos quedará así Una especie de cruz de la vida Algo así Y ahora pues nada Hacer un corazón Para ello Achuchamos del medio Y le vamos dando forma Y ahora con esta parte Bueno, y ahí tendríamos nuestro corazón Queda chulo, ¿verdad? Esto pasa maletín Pues bueno Haces tres o cuatro de estos Haces así en plan rabo Y es algo súper, súper original ¿Vale? Y si no tienes para flores Pues qué mejor Un chisme de estos Haces cuatro o cinco Y dices Mira, felicidades Y queda, vamos Como un señor Como un señor Bueno, esto lo dejo por allí Con todos los 200 globos Que tengo por ahí atrás Y bueno, si te ha molado Ya sabes Suscríbete Suscríbete Y nos das un like Y sí Un like Me ha encantado Me gusta Y lo voy a compartir Con todos mis amigos Y si no son tus amigos También lo compartes En Facebook, Twitter Instagram Que por cierto Nos puedes seguir Porque estamos en todas Las redes sociales Esto es Ferris Producciones ¿No lo conoces? Mira, pues nosotros Te vamos a enseñar Un montón de cosas Por ejemplo Te vamos a enseñar Magia Sí, magia Aquí Mira, lo ves Has hecho ¡Ping! Ahí tienes magia Y también puedes aprender Pues yo que sé Papiloflexia No sé lo que es La papiloflexia El origami O sea La tédica japonesa De hacer cositas con papel Pues mira, también Te lo voy a dejar aquí O sea Si es que prácticamente Lo que quieras Y además Sabes lo mejor Que esto es Por la cara Gratis Sí, te lo hago aquí En Youtube Para que puedas aprender Un montón de cosas Y si quieres Que vayamos a tu cole A tu ayuntamiento Al espacio joven O algún sitio A enseñar los talleres O cualquier asociación Nos mandáis un mail Aquí Aquí os lo dejo Y luego abajo Tenéis la página web Sí, por si os perdéis Algún curso Decir Oye, yo solo quiero Hacer globoflexia Vale, perfecto Me meto en la página web Y dice A ver, quiero aprender A hacer un perrito Una espada Un... Lo que quiera Ahí en la página web Está todo clasificado Y ordenado Por episodios Y si no Aquí en el canal de Youtube De Ferris Producciones Te suscribes ¿Sabes? Te vas ahí A listas de reproducción Y ahí tenéis todo ordenado Así Así que todo Vamos Más fácil No te lo puedo poner Bueno Lo dicho Esto es Ferris Producciones Vas a compartir Con tus amigos Que no sé Yo soy José Luis Rodana O Ferris el Mago Y nos vemos En más vídeos Hasta luego No te lo puedo poner No te lo puedo poner